VIVIENDA DE LA DAMA DE BLANCO VIVIENDA DE LA DAMA DE BLANCO Aurora Martín Calderín Y del opositor Coordinador de una sede de la Unión Patriótica de Cuba Antonio González Bordenado Aurora, cuéntenos ¿Qué ocurrió? Aproximadamente Como a las 4 de la tarde Llegaron 6 carros de patrulla 2 guas de policía 3 carros de la seguridad Y varios motores de la seguridad Se pusieron en la puerta Tipo cordón, policía Y la puerta estaba cerrada con candado Subieron por atrás Por un pasillo que hay detrás de la casa Y se subieron por esta placa y se tiraron por ahí Me rompieron la puerta Me empujaron violentamente la puerta por gusto Porque aquí, eso está abierto ahí No hay necesidad de romper nada Porque ahí eso está abierto Sí Me empujaron la puerta Me rompieron la puerta por gusto Las personas estaban aquí adentro Estaban mirando el televisor Y empezaron a darle golpe Le dieron golpe a Ovidio Le dieron golpe a Antonio Le dieron golpe a Ovidito Que es el hijo de Ovidio Le dieron golpe a mi hijo Carlos Le dieron golpe a mi hermana Miraida A Lázaro A todos los que estaban detenidos Le dieron golpe a todas esas personas Que estaban Golpes violentos A mi hermana le dieron golpe Hasta desmayarle en el piso Le entraron a patar en el piso La arrastraron por ahí para afuera La portería aquella estaba cerrada Con un candado Y mi hija Con la niña de tres meses Estaba de la parte afuera Para poder sacar ya Todas las personas Que ellos estaban Dándole golpe aquí adentro Rompieron el candado Con un hacha Empujaron a mi hija Allá afuera en la reja Con la niña de tres meses Le dieron golpe a mi hija Hay una vecina Que le tuvo que quitar la niña Que casi la matan La niña tenía unos morados Por la pierna Desde que la estrangularon ahí Empezaron a registrarme la casa Me quitaron Toda la Toda la propaganda Que yo tenía aquí Que mayormente eran Pensamientos de José Martín Me rompieron este mando Que es el mando de un DVD Se llevaron de aquí Unos cuadros que yo tenía Con la foto de Wilman La foto de Laura Y un cuadro que tenía allí De Pedro Ligoite Aquí Ya entraron para acá Para el cuarto Se llevaron una computadora Que yo tenía aquí Este equipo Formaba parte de los equipos De la Unión Patriótica de Cuba Para trabajar Este equipo Lo compró Millerna Que todavía Lo está pagando Porque ella es Profesora Y lo que gana Es un salario místero Y más o menos Poco a poco Porque fue un equipo Armado ahí A pedazos Que se ve bien Que es viejísimo Que eso sabe Dios De qué año es Porque no hay posibilidad Para otras cosas Y ella para trabajar No hay posibilidad Que se ve bien Gracias por ver el video.